Sacamos, Nicolai, sacamos. El pasillo es minicillante. ¿Quién es? Minicillante. Ya, con ella, ya, delante. No la roba, no la roba. Marta, adelante. Viene, Marta, ayuda. Nico, el pasillo está adelantado, no a él, sino adelantado. No, ¿qué? ¡Corremos! ¡Corre, corre, corre, corre! Manos arriba, manos arriba, manos arriba. Manos arriba. Corre, ¿eh? No, 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 no. Otra vez. ¿Cómo te vas? ¡Arriba! ¡Bien! ¡En esta, todo el campo! Me da más sorprendida la verdad. Pero fue sorprendida. ¡Aprende a la hija, no en medio! ¡En medio! ¡No, votó, votó, votó! ¡Bien, mira, mi chica! ¡Aprende a la hija! ¡Muy bien! ¡Vamos, otra hija! ¡Mános, Carlota! ¡Me levanta la cabeza! ¡Delante, siempre adelante! ¡Lidia! ¡Buena! ¡Vamos, otra! ¡Suscríbete!